bienvenidos a demos mat en este vídeo vamos a desarrollar una nueva demostración del teorema de pitágoras pero esta vez nos vamos a ayudar con el teorema de ptolomeo en la actualidad sabemos que el teorema de pitágoras tiene muchas demostraciones ahora traemos la demostración utilizando el teorema de ptolomeo dibujemos una circunferencia en la parte interna de esta circunferencia vamos a dibujar un rectángulo de la siguiente forma adicionalmente vamos a trazar sus diagonales y colocamos los vértices a b c y d luego vamos a colocarle a cada uno de los lados de este rectángulo una variable por ejemplo al segmento a b lo vamos a llamar a conociendo el concepto del rectángulo el lado cd también se va a llamar a el lado bc lo vamos a llamar b y el lado ad también va a ser b ahora a las diagonales le vamos a colocar una variable recordemos que las diagonales de un rectángulo tienen la misma longitud por lo tanto el segmento bd y el segmento ac van a tener la misma variable vamos a colocarle c al segmento bd y al segmento ac adicionalmente al tener un rectángulo en la parte interna de esta circunferencia sabemos que cada vértice es un ángulo recto el vértice a ángulo de 90 el vértice b ángulo de 90 el vértice c un ángulo de 90 y el vértice d un ángulo de 90 grados al tener todos estos elementos dentro de la circunferencia vamos a proceder a realizar la demostración para esto nos vamos a apoyar en el teorema de ptolomeo recordando el teorema de ptolomeo tenemos una circunferencia y en su parte interna tenemos un cuadrilátero donde también podemos ver sus diagonales al lado derecho vamos a ver en qué consiste el teorema de ptolomeo en todo cuadrilátero cíclico o regular la suma de los productos de los pares de los lados opuestos es igual al producto de sus diagonales esto quiere decir lo siguiente cuando tenemos las diagonales podemos multiplicar las x por y y esto va a ser igual a la suma de los productos de los lados opuestos del cuadrilátero es decir a por c más b por d lados opuestos ahora si no conoces cómo se demuestra el teorema de ptolomeo no te preocupes aquí en la descripción del vídeo vamos a tener el enlace al vídeo sobre la demostración de este teorema continuando con la demostración del teorema de pitágoras utilizando el teorema de ptolomeo en nuestra primera circunferencia vamos a aplicar este teorema si nos damos cuenta vamos a tener que multiplicar las diagonales las diagonales tienen el mismo valor en este caso sería c por c eso sería igual aquí tenemos un lado del rectángulo y lo vamos a multiplicar con su lado opuesto que sería en este caso también la misma variable vamos a tener aquí a por a ya éste le vamos a sumar por el otro par de lados opuestos es decir b multiplicado por b al desarrollar esta operación tendríamos lo siguiente c por c c cuadrado es igual a por a sería a cuadrado más b por b sería b al cuadrado aprovechando este triángulo rectángulo que se forma con la diagonal del rectángulo nos damos cuenta que la hipotenusa sería la diagonal es decir el lado c y los catetos serían el lado a y el lado b hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado y con esto estaríamos demostrando el teorema de pitágoras finalmente hemos desarrollado lo que queríamos demostrar así como esta demostración el teorema de pitágoras puede ser demostrado por diferentes teoremas ya conocidos en la geometría vamos a ir viéndolo en los siguientes vídeos que vamos a subir en este canal si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta suscríbete al canal activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego